Hola, bienvenidos a otra cápsula de Caproduce, yo soy Alejandra y como siempre me acompaña Víctor. Hola Ale, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. En esta ocasión estamos en un evento especial que se llama Hackers & Founders, que reúne a programadores, diseñadores, productores, pero sobre todo emprendedores de Guadalajara. Suena muy bien, sigan con nosotros para conocer más de este evento. Hola, soy Mac Gutiérrez de Hackers & Founders México. Hola, yo soy Dulce y ayudo a organizar Hackers & Founders Guadalajara. Hackers & Founders es un proyecto que nace en Silicon Valley en el 2006. A partir de ahí el movimiento fue creciendo hasta llegar a los 11,000 usuarios. Y en 2011, en diciembre, empezamos con el chapter de Guadalajara. Nuestro objetivo general es, aparte del networking que la gente de la comunidad se conozca, ayudar a los fundadores y a la gente que quiere empezar a iniciar una empresa en el lado tecnológico que es en Guadalajara. La dinámica de Hackers & Founders no es únicamente el networking. Creemos que somos el lugar a donde van los emprendedores que no saben qué hacer y que quieren empezar a hacer algo. Todo empieza con networking, después pasamos a pláticas entre 45 minutos a una hora, donde presentamos comunidades, startups, proyectos que están generando, gente que está buscando algo o gente que necesita algo. Al final del día de lo que se trata Hackers & Founders es de que puedas encontrar a alguien que te ayude a dar el siguiente paso en tu emprendimiento, ya sea encontrando un mentor, encontrando un inversionista, encontrando un confundador. También se empuja mucho que los niños y las mujeres aprendan a programar porque es uno de los trabajos actuales con mayor demanda. Los invito todos los últimos jueves de cada mes. Ahí estamos desde las 7 de la tarde a las 10, 11 de la noche. Nos pueden encontrar en HackFundGDL y nos pueden encontrar en Facebook también buscando Hackers & Founders Guadalajara. Si tienen la espinita de iniciar en un negocio en base tecnológica, date una vuelta a Hackers & Founders y conoce a otros que como tú lo están haciendo o que tienen ganas de aprender y están buscando con quién trabajar para crear una empresa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!